Que bonito, que bonito que se siente cuando tú no estás bailando Simplemente, simplemente estás mirando a esa gente que gozando terrible está toda Y va siguiendo el movimiento de cadera, especialmente de morena Ay que chulo, ay que chulo, se menea, se menea, se menea, se menea pa' y pa' acá Ya dijeron lo del pipiripao, ya dijeron lo de los galanes Pero nadie se atrevió a decir, ay que chulo, esa morena, ay que chulo, se menea, se menea pa' y pa' acá Ya dijeron lo del pipiripao, ya dijeron lo de los galanes Pero nadie se atrevió a decir, ay que chulo, esa morena, ay que chulo, se menea, se menea pa' y pa' acá Pa' y pa' acá, pa' y pa' acá, pa' y pa' acá, pa' y pa' acá, pa' y pa' acá Y muévete, negra, pa' allá y pa' acá Y en ese ritmo, sabrosito, el jefe, su guitarra Y en ese ritmo, sabrosito, el jefe, su guitarra ¡Gracias!